Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. En el día de hoy vamos a estudiar otra palabra que se escribe y se escucha muy similar en el inglés y en el español para que incrementemos el vocabulario. Vamos a usar esta palabra base y luego vamos a sacar la raíz de esta palabra para usarla en otros aspectos como son adjetivos, adverbios, verbos, pero vamos a iniciar con la palabra sustantivo, como sustantivo. Compensate, compensar, compensated, compensated, compensado. Ahora repasemos la lección. Computación, 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 compute, compute, computar. Computerize, computerize, computarizado. Ahora repasemos la lección. Computation, computación, compute, computar. Computerize, computarizado. Computación, computarizado. C auf einmal. Computación, computarizado. Caution, comput��. Primero. Visual acompan будто bien la lección. ov weyeron ahora a ver. A ver.